Primer evento Salían o demoran Rompan fila porque arrancan Es pareja Brinca en la punta en el medio Lord Commander Demostrando velocidad contra el Coronado Que se coloca segundo En el tercer puesto Quien abanicando en la parte central de la cancha Globensonda También está en la lucha en la parte central de la cancha Estamos viendo el ejemplar La Brun por la parte de afuera Griezmann corre en la parte central El último es para el Provocadora Pasaron 23-4-5 La punta la mantiene Lord Commander Y avanzando el Coronado Avanzando por fuera A dos y medio está corriendo Globensonda A cabeza tiene el ejemplar la Brun Que avanza arriba Griezmann el Provocador corre último 500 metros de camino El Coronado se va a la punta contra Lord Commander En la recta que está dividiendo 400 metros de camino 48-4 el Coronado Domina el evento y despega cuerpo y medio Segundo Lord Commander La Brun tercero De cuarto corre Griezmann En los últimos 200 finales el Coronado Se le fue con 3-4 en la punta Para el ejemplar el Coronado El pupilo de la cuadra Los Chichos Y la bota De Luis Víquez Butamante Mantiene 6 largos Segundo la Brun Adentro Griezmann No hay cambio Canda el Coronado Segundo la Brun Tercero Griezmann De cuarto va culminando Lord Commander Mátré va culminando En la parte interior El Provocadora El último es para Lovenson La Brunsauna